... ...los sacerdotes del Alto Guadalquivir... ...queremos desearos en estos días entrañables de Navidad... ...nuestra más sincera felicitación... ...por estos días nos reuniremos en familia en torno al Belén... ...y en torno a la mesa del hogar... ...compartiremos la alegría de la vida... ...compartiremos las ilusiones... ...y daremos gracias a Dios por tantas cosas como Él nos da... ...es tiempo para dar gracias a Dios... ...no sólo para mirar nuestras manos vacías... ...sino para agradecer al Señor... ...que viene a llenarlas de su amor, de su bondad... ...Él conoce bien lo que es la pobreza, lo que es la necesidad... ...Él viene a compartir nuestras miserias... ...nuestras esperanzas... ...y a cambiar este mundo... ...estas injusticias y tantas atrocidades... ...que nos hacen sufrir a los hombres... ...vemos el mundo necesitado... ...necesitado de paz... ...necesitado de pan... ...necesitado de amor... ...Dios viene a visitar esta humanidad... ...es su familia... ...Él quiere tomar de nosotros lo mejor... ...y cambiar lo peor... ...abramosle la puerta al Señor... ...dejemos que esta Navidad sea una Navidad nueva... ...esperanzadora... ...dejemos que esta Navidad se convierta para nosotros... ...en un motivo de gozo, de alegría... ...de salvación... ...Él viene a anunciar a los hombres... ...la esperanza... ...la esperanza de su reino que no tiene fin... ...Él viene a abrirnos la puerta... ...la puerta del cielo... ...que nos lleva a la felicidad... ...y que ya comienza aquí... ...por eso en estos días queridos hermanos... ...yo os invito... ...a que miréis al Belén... ...a que miréis la humanidad de Dios... ...que se ha hecho hombre entre nosotros... ...que miréis a la Virgen, a San José... ...que en este camino de Adviento... ...nos han mostrado el camino para llegar a Dios... ...para hacer de Dios nuestra morada y nuestra paz... ...el sí de María... ...la generosidad de su corazón... ...la disponibilidad de José... ...nos llevan... ...también a nosotros como cristianos y creyentes... ...a poner nuestras manos... ...y nuestra vida... ...en Dios... ...en su confianza y en su providencia... ...porque Él nunca... ...nos va a defraudar... ...dejemos hermanos que esta Navidad... ...el Señor inunde con su paz... ...y con su presencia... ...nuestras vidas... ...nuestro hogar... ...y sigamos trabajando... ...trabajando por hacer de este mundo... ...un mundo mejor... ...el Papa Francisco nos llama... ...en estos días... ...a vivir la paz... ...y a trabajar por la paz... ...sirviendo a los más pobres... ...a los más necesitados... ...y hacer de esta buena noticia... ...del mensaje de Jesucristo... ...el mejor gozo... ...y la mayor alegría... ...que podemos dar a los hombres... ...decía San Pedro en la puerta... ...del templo de Jerusalén... ...a aquel pobre tullido... ...no tengo otra cosa que darte... ...sino a Jesucristo... ...a Jesucristo el Señor... ...y esto es lo que nosotros hoy... ...damos al mundo... ...lo que tenemos... ...lo mejor... ...eso es lo que queremos compartir... ...y ofrecer a Jesucristo... ...hecho Dios... ...pan de vida... ...y sacramento de salvación... ...queridos hermanos y vecinos... ...del alto Guadalquivir... ...este año será... ...pues el último año que os felicite... ...en nombre de los sacerdotes... ...me tenéis en Córdoba... ...un nuevo destino... ...del Señor Obispo... ...pues me lleva allí... ...a la parroquia de San Lorenzo... ...allí tendréis un amigo... ...y un hermano sacerdote... ...que seguirá recordándoos... ...y ofreciendo... ...la oración y su vida... ...por todos vosotros... ...compartamos pues... ...este momento... ...de felicidad y de gozo... ...junto al Señor... ...junto a la familia... ...y junto a nuestras comunidades parroquiales... ...y trabajemos... ...después de esta hermosa visita... ...que nos ha dado el Señor Obispo... ...a nuestras parroquias... ...para que sigamos siendo comunidades... ...vivas... ...fervorosas... ...edificadas sobre Jesucristo... ...que Él es nuestra piedra... ...y nuestro fundamento... ...que Él os bendiga... ...y que Él os llene... ...de toda la paz... ...y de todos los bienes... ...que nosotros los sacerdotes... ...os ofrecemos... ...y elevamos a Dios... ...por vosotros... ...por vuestra felicidad... ...y por vuestra salvación... ...que Dios os bendiga... ...Feliz Navidad... ...que Él os bendiga... ...y nos ha dado... CC por Antarctica Films Argentina